Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que tenemos un gusto de entrevistar en este momento al Secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación, los estatales, y Secretario al Junto de la CGT Andrés Rodríguez, que está en línea. ¿Cómo estás Andrés? Luis Lauje, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buenas tardes Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y bueno, la verdad que hablé con dos dirigentes que estuvieron en el Congreso del PJ, por supuesto, Nacional, y ayer vos estuviste ahí, inclusive quiero felicitarte públicamente porque sé que te designaron Secretario Gremial del Congreso del PJ, el Congreso del PJ, no el Consejo. Sí, correcto. Así que muy bien, sos el Secretario Gremial, así que ahí las decisiones las vas a tomar vos, amigo de Gremial. Está bien, es importante que se vaya dando este clima, el Congreso se desarrolló normalmente, sin ningún problema, y además se está dando un clima que paulatinamente va llevando a lo que es uno de los apotécimas del peronismo, la unidad, digamos, la unidad de todos. Hace falta un poco más de ordenamiento, es mi visión personal, pero creo que con el curso de los días y frente a la lógica comienzo de la campaña, esto se va a producir y va a generar en serio una oleada del peronismo como para garantizar y ser competitivos en una instancia de las elecciones generales. La verdad que te veo muy optimista y me genera el interés de preguntarte porque ayer justo en el Congreso del PJ estaba terminando, o había terminado, apenas terminado, y se escuchó la carta de la vicepresidenta de la Nación, enfatizando de una vez por todas en esta tercera vez ya que no iba a ser candidata, y hubo mucha sorpresa, me parece. Esto da lugar a la unidad, aprovecho tus palabras, da lugar a la unidad del peronismo, o en realidad Cristina se corre, pero hoy hay una reunión en Esmata de los gremios kirchneristas. Mario Seco dice, estamos esperando que Cristina nos ordene, ¿esto lleva a la unidad o el kirchnerismo quiere otro candidato que no coincida con los lineamientos del kirchnerismo? ¿Cómo lo ves? No, yo veo, primero, yo creo que a mí no me sorprendió la posición de la compañera Cristina, incluso lo dije hace muy poquito tiempo cuando me preguntaron sobre lo mismo, si Cristina iba a ser candidata, yo digo, bueno, en principio lo que hay que esperar es la decisión particular y respetarla, por supuesto, respetar esa decisión particular de la propia Cristina, generar efectos clamor donde indudablemente a quien va destinada, que es la compañera Cristina, está dando señales claras de no querer ser candidata, me parece totalmente que hay que respetar esa voluntad. De cualquier manera, por supuesto, Cristina no se va a alejar de la política, es una persona muy vinculada a la militancia, ha tenido una trayectoria muy importante y me imagino que también se reservará una lógica como para opinar y generar instancias o acciones que puedan llevar a reordenar todo lo que es el oficialismo, y me parece bien, así que yo no la descarto en un sentido de fortalecer o de intentar fortalecer la unidad del oficialismo, y esto me parece que es lo necesario. Ahora, decir una cosa, Andrés, pero por un lado lo alivia, alivia en el sentido de que, bueno, lo que se le pedía al oficialismo, por lo menos la gente que lo quiere reelegir, quiere reelegir al peronismo, con el candidato que fuere, se pedía una definición, porque parecía todo muy confuso, y esta fue una definición. Ahora, por el otro lado, no se define si es Cristina la que, al ser la líder actual del justicialismo, quinerismo, como vos quieras decirlo, sea quien elija al candidato o si se va a ir a las PASO. ¿Cómo se define esto? Bueno, esto lo veremos en el traje, es cierto que estamos con reloj, pero tampoco al límite del precipicio, esto hay tiempos, hay tiempos lógicos, y que hay que agotarlos, hay provincias que están desarrollando su proceso electoral, felizmente bien para el oficialismo, están ganando en casi todos los lugares, así que esto va evolucionando, y más bien que en algún momento se tomarán decisiones, y hay pasos con varios candidatos, si no hay paso, o hay paso con lista única, bueno, todas estas cuestiones se dirimirán en los próximos tiempos, pero eso no quita que no se pueda realmente generar un proceso donde Cristina va a ser una parte importante, y yo creo que ella misma también va a habilitar a otras realidades que tienen que ver con el oficialismo, están los gobernadores, y sobre todo los que van triunfando, están los intendentes, está el movimiento obrero, están los movimientos sociales, entonces hay legisladores y nacionales de importancia, así que ahí pasa por esos andaribeles, pasa la conformación lógica de un comando superior, de un comando electoral, si se quiere llamar, para generar todo lo que significa la campaña, y por supuesto afirmar a la fórmula que surja del conjunto, así que esto todavía está en danza y no hay tiempos como para hacerlo. Decir una cosa, desde la CGT hubo un apoyo implícito o explícito, dadas las medidas económicas y el acercamiento en esta situación de emergencia que vive la Argentina, de la CGT, de un sector mayoritario de la CGT, respecto de Maza, de Sergio Maza, ¿ustedes tienen una posición tomada en el sentido de un apoyo eventual a la candidatura presidencial de Maza? Bueno, veremos como digo, pero por supuesto hay una mayoría de dirigencia que vio en Sergio Maza un probable candidato, bueno, en la medida que también él decida públicamente hacerlo y reciba el apoyo, digamos, de varios sectores, bueno, esto puede ser factible, lo veremos, de cualquier manera consideramos que él, digamos, tuvo firmeza en tomar el Ministerio de Economía en un momento muy particular, donde varias cuestiones y varias variables estaban muy desajustadas, comenzó en esa tarea, hay por supuesto otras realidades que lamentablemente no se están acomodando, como es por supuesto la cuestión inflacionaria, que es tal vez la más preocupante, pero en otras cuestiones sí, él realmente tuvo por lo menos la firmeza de asumir en un rol importante el ordenamiento de esta economía y bueno, veremos cómo se puede ir transitando estos tiempos. De cualquier manera, la situación de la realidad argentina no la creo Maza, digamos, viene de arrastre de bastante tiempo, incluido con graves consecuencias de la gestión del gobierno anterior, así que esto veremos cómo se puede, por supuesto que es necesario de cualquier manera que esa economía salga a flote, que haya un crecimiento sostenido, un acomodamiento de las variables macroeconómicas, que tengamos reservas en el Banco Central, que bajemos el déficit, bueno, cuestiones que están siempre en el vocabulario económico de la Argentina, pero que gane quien gane en las próximas elecciones va a tener que asumirlo. Digo, claro, te pregunto esto porque sigo tus declaraciones obviamente y lo único que no sé si sigo es porque sos hincha de Boca y yo de River, pero lo demás coincide... Sí, nos robaron el otro día, nos robaron. Ah, ¿qué le robaron? No robaron nada. Bueno, ¿qué no me robaron? Bueno, aparte los penales valen, por favor. No, escúchame, pero digo, en un momento determinado te hicieron una entrevista y un poco quedó muy confuso una declaración o te hicieron o lo tergiversaron de alguna manera, te repreguntándote, que quiero repreguntarlo para que me lo digas claramente, el hecho de que si la situación económica condicionaba a Massa como candidato a ser un fracaso o a no tener posibilidades como candidato a Presidente de la Nación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, no, por eso yo lo dije muy claramente, buscaron un título equivocado, porque yo no leí que la inflación lo favorecía, por supuesto, sería ridículo que lo diga. Yo lo que dije claramente es que él lo inventó, la situación que está padeciendo el país viene de arrastre de hace bastante tiempo, como dije, tiene mucho que ver con la gestión del gobierno anterior y tal vez errores de la actual gestión, pero eso no quita de reconocerle que tuvo una, como digo, una fuerza, una firmeza como para asumir en un momento muy delicado del país uno de los resortes básicos del gobierno, que es el Ministerio de Economía. Y ciertas variables se fueron acomodando, no del todo, por supuesto, falta mucho por hacer, pero se fueron acomodando. Además, creo que eso lo valida. De cualquier manera, como digo, primero y principal, para que alguien sea candidato tiene que tener la vocación y la voluntad de serlo. Claro. Y, por supuesto, la decisión firme de expresarlo en el momento oportuno. Y después veremos el consenso o los apoyos que pueda llegar a tener en el contexto, en este caso, del oficialismo, para que se pueda firmar él o cualquier otro candidato. Lo que pasa es que había una información que hemos recogido de varias fuentes a través del programa y con periodistas especializados, que se hablaba de una estrategia común, precisamente por la actitud de Massa y por su valentía para sumarse al gobierno abiertamente en el Ejecutivo como Ministro de Economía, que habría una estrategia conjunta con Cristina, pero en un panorama, me parece, más en este panorama donde Cristina ya dice, ratifica o recontra, ratifica que no va a ser candidata, si este sector duro del kirchnerismo se va a bancar una predilección o una decisión de Cristina en el sentido de apoyar a Massa, sobre todo con un discurso tan fuerte contra el Fondo Monetario Internacional, un poco lo que quiere arreglar Massa, el kirchnerismo te lo tira abajo. No sé cómo lo veo. No, veremos, veremos. Primero que Cristina no hizo esta declaración ahora, pero la tiene desde el diciembre del año pasado. Es decir, lo viene sosteniendo con diferentes actitudes y diferentes manifestaciones desde esa época. Así que esto no es nuevo. Así que, de cualquier manera, bueno, insistí, yo acá, para ordenar lo que significa el actual oficialismo con el peronismo como eje vertebral, no alcanza un sector. Es decir, no estamos todos en el tema y no todos nos ponemos de acuerdo para tirar el carro para el mismo lado, indudablemente no vamos a salir. Es decir, por eso yo creo que la lógica y el sentido común indica que hay que ponerse de acuerdo más allá de matices que siempre hubo en el peronismo. A ver, el peronismo nunca fue, ni en la época del general, digamos, uniforme. El peronismo tuvo siempre matices, realidades distintas. Ahora, hay que congeniarlas para que todo el mundo apunte al mismo norte, digamos, porque está la forma de encarar cómo corresponde estas elecciones generales. Ahora, decimos una cosa. Llegado el caso de que haya PASO, ¿vos estás de acuerdo con las PASO? Yo no estoy ni en acuerdo ni en este acuerdo. No, 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 no de acuerdo. Las PASO primero... Cambio la pregunta. ¿A vos te parece que son convenientes las PASO en esta situación o no? Depende, depende por eso. Depende de cómo se perfilen los candidatos que están hoy en el tapete. Yo creo que, de cualquier manera, si hay una corriente determinada hacia un determinado candidato, hay que respetarle la voluntad de ese candidato para ver cuál es la mejor opción. Por supuesto, las PASO están planteadas ya. Hay que celebrarlas en agosto. Ahora, si hay con lista única o es con varios candidatos, eso todavía está dirimiéndose y está en debate, que me parece sano también que se haga. Es un debate lógico que se tiene que hacer. Pero, de cualquier manera, en algún momento hay que resolverlo, por supuesto. Claro, decime una cosa. Las elecciones, obviamente, el fallo de la Corte se interpreta después, sobre todo en los resultados del último domingo, donde el peronismo, con distintas variantes, en Tierra del Fuego, en La Pampa... La Pampa, sí. En La Pampa y en otra elección, en la elección de Salta, terminó ratificando el triunfo. Y en las anteriores, salvo en Jujuy, donde ganó Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, también había ganado. Son elecciones en el interior, con distritos más chicos. ¿A vos te parece que eso lo pone al peronismo de pie o no es un balance para medir la presidencial? Sí, por supuesto, es un balance positivo. Además, son distritos supuestamente chicos, pero que van sumando. Si va sumando porcentaje, va sumando porcentaje. Por eso digo que terminan después siendo la unidad de todos esos chicos, terminan siendo un porcentaje importante, respetable totalmente. Así que esto se está pasando, por supuesto. Es un balance positivo para el oficialismo. Una interpretación que hubo, y te lo pregunto porque vos sos un hombre de capital y cercano también a la provincia de Buenos Aires. Una especulación que surgió es el tema de que si el peronismo hace una mala elección, en la nacional estarían abiertas las posibilidades de desdoblar la elección de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece que, desdoblando o no, cómo ves ese panorama? Yo, más allá de la táctica que se use, que son tácticas legales y constitucionales, yo lo veo a Axel Kicillof como un candidato firme para la gobernación de la provincia. No, eso sin duda. El tema es que lo quieren llevar de presidente. Bueno, no sé quién lo quiere llevar. Yo, personalmente, lo veo como un candidato firme para la gobernación y me parece que él está peleando esa reelección y me parece totalmente lógico y sensato que la haga. Así que, en la medida que eso se mantenga, después la táctica, que si se desdobla o no se desdobla, digamos, es para mejorar el panorama, me parece totalmente, mientras sean legales y constitucionales, no me parece ningún problema. Una cosa que te quiero preguntar respecto ya en el terreno de lo salarial, y de, bueno, te menciono otro Kirchner porque, bueno, hay muchos Kirchner por ahí dando vueltas, pero Máximo Kirchner dijo en un acto en La Matanza que, refiriéndose en general a la suma fija que no aceptaba la CGT, que tenemos que representar a la gente y no ver quién la tiene más larga. Esto era como una expresión. No solo criticó mucho al gobierno nacional de Alberto Fernández, sino que, criticando un poco la postura de que la CGT no quisiera una suma fija o un aumento extraordinario para que ello no perjudicara a las paritarias. ¿Cuál va a ser la postura de la CGT respecto a ese tema? No, mira, no nos pongamos en dicotomía porque no es así. Máximo incluso valoró las paritarias y dijo claramente que el movimiento obrero tenía razón en sostenerlas para el trabajador formal. Eso sí, eso sí. Por supuesto. Vamos a aclarar bien lo de las hijas fijas. La cifra fija en algún momento cuando se planteó desde el año pasado era una cifra fija por decreto para todos los trabajadores argentinos, estén convencionados o no estén convencionados, lo que fuere. Lo cual indicaba indudablemente dos cuestiones negativas. Una menor, tal vez, es que achataba las categorizaciones de los diferentes convenios. Y otra mayor es que quitaba del escenario a los sindicatos como factor de negociación en las respectivas paritarias. Eso fue cuando la CGT puso la posición de que no, ese tipo de aumento para el trabajador convencionado no le convenía. Le convenía continuar con las paritarias y defendió las paritarias. Además, un instrumento que viene de la época del peronismo. Segundo lugar, si vos me decís una cifra fija en aquellas actividades y categorías donde indudablemente son bajas y hay que levantarlas, por ejemplo, los municipales de muchas provincias del interior, entonces yo te digo que la CGT está de acuerdo en generar esa cifra fija que levante ese piso. Y a partir de ese piso, en algunas actividades y en algunas categorizaciones, que nadie gane menos de ese valor. Es un valor que, lógicamente, todavía no se puede estar discutiendo porque tiene que intervenir el propio gobierno ejecutivo y ver qué factibilidad tiene de implementación. Correcto. Esta es la cuestión. Es decir, ¿no hubo un cambio de parecer? No hay nada, en absoluto, en absoluto. Nosotros nos opusimos en algún momento en otro tipo de escenario o en otro tipo de sentido de la cifra fija. Ahora, si la cifra fija es para levantar algunas categorías de algunas actividades que indudablemente están bajas, bienvenido sea, nosotros nos vamos a oponer. Bueno, así que, bueno, ante tanto optimismo, me rindo. Pero, no, no, lo quiero decir, me parece que era una medida, bueno, esto aclaró un poco la situación, pero todavía hay un terreno por recorrer que tiene que... ¿Sabes qué pasa? Que parece ser que las diferencias internas terminan dándole ventaja por las diferencias internas que tiene el peronismo a la propia oposición, inclusive... No, la oposición también tiene mucho interno. La oposición, por lo que estoy viendo, tal vez tenga más interna que nosotros. Así que, no creo que estén saldadas todas las realidades de la oposición. Muy bien. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios y todas las aclaraciones que hiciste. No, muy amable a vos. Muy amable. Un abrazo grande. Gracias. Andrés Rodríguez, Secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación y el adjunto de la CGT, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias. Gracias.